El tatuaje no solo son tendencias o modas, sino que es todo un arte. Los últimos tatuajes llevan incorporados hasta microchip que se pueden leer frases y sonido en la piel. Vamos a conocer cómo se hacen los tatuajes en agua dulce. Tinta en la piel inscrito para siempre es como quieren hacerse un tatuaje Juan Manuel y Azara con la mano de su hijo recién nacido. Es una pareja que se tuvieron un crío hace muy poco y quieren hacerse algo en referente a su hijo. Entonces han decidido hacerse las huellas de las manos, que se la han sacado con un calco, con una plantilla y también se quieren poner una frasecita debajo para acompañarla, para que tenga un buen recuerdo. Cuando la distancia aprieta, otros quieren eternizarse para evitar despedidas o quedarse para siempre en el recuerdo, el tatuaje de la piel. Marina López. Tan inmensa como el mar por mi abuela, mi abuela materna, casi como una madre para mí. Y hay algo que llevo, vamos, en lo más adentro. Se empieza y hay algunos ya que no paran, aficiones, mitos, todo. Los piercing ahora se llevan menos. Lo más moderno son como unos códigos de barras en la piel con sonido. Con una grabación que se hace como un plano, una foto, luego una aplicación del teléfono te va leyendo esa grabación que puede ser grabada, por ejemplo, la voz de tu hijo o una canción que te guste o cosas así. Entramos en el taller Academia de Marius en Aguadulce. Él es de Rumanía y lleva 10 años tatuando. Montó esta academia de tatuajes, da seminarios y dice que es un arte. Todo está permitido, nada es extraño. Cuando ya llevas unos cuantos años en ese mundo de tatuajes te das cuenta que todo es normal, tampoco es nada de lo anormal, ni zona del cuerpo, ni diseños de tatuajes, hasta donde la imaginación llega. Un dibujo, una plantilla pegada a la piel, tintas homologadas que se preparan así. Algunas se rellenan, máquinas que han evolucionado desde esta primera a las más modernas. Ahora apenas el dolor se siente. Yo veo una imagen y si esa imagen me transmite algo en mí, me despierta algo que me gusta, ya por ese hecho ya me lo tatúo. Porque sé que me da igual levantarme y vermelo todos los días. Incluso me veo, no significa quererme más, sino me gusto más viéndome en el espejo con tatuajes. Y una pregunta, ¿tienen estigma las personas que llevan tatuajes hoy en día o están bien vistos? Tengo bastante, a mí sí que me gustan. Tengo muchas cosas sobre mi familia, cosas sobre mi abuela. Porque eso es para toda la vida, no me gustan. Yo no me pondría ni nada, nada, ni una letra. Al que le guste, me parece muy bien. A mí me gustan, pero me gusta verlos. No me gusta llevar ninguno. Vivimos en una época que de aquí a unos años se puede quitar igual de fácil que se pone. Así que sí que es verdad que a la gente que le gusta, a mí particularmente me gusta y cuando veo a la gente me gusta fijarme. En la vida todo es cuestión de actitud y todo tiene su parte positiva, incluso los prejuicios. Sí, pero eso también tiene una parte buena, porque te miran, te juzgan por lo que ven y luego cuando quizás pueden hablar contigo o conocerte, le cambia totalmente. Entonces eso es algo que es como un punto de tener una idea mala tuya a tenerla buena, hace un buen cambio. Cuestión de gustos, de símbolos, de moda o de arte son los tatuajes.